El tema del día es Lo más reciente para los ciudadanos americanos que viven acá en República Dominicana Ese es el tema del día Observen aquí en pantalla Miren, como ustedes pueden ver aquí estamos en la página de la Embajada Americana en República Dominicana Miren acá, mírenlo ahí donde lo dice Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana Y aquí arriba dice, en este link, dice DO.USEmbassy.gov Bien, ese es el enlace Entonces vamos a ir a la información que salió hace dos horas Hoy es, como ustedes saben, 23 de agosto Esta información salió hace dos horas Mírenla ahí donde lo dice Hace dos horas Entonces miren como la titulan ellos Operaciones, perdón, Estado de Operaciones en la Unidad de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses Aquí le damos para que abra la pantalla, ¿verdad? Y podamos leer de manera completa Pero vamos a darle aquí Que ya tengo la información desplegada Mírenlo ahí Vamos a leer la información Es breve pero interesante Aquí dice Observen La Unidad de Servicios a los Ciudadanos Estadounidenses Continúa brindando servicios A los Ciudadanos Estadounidenses En la República Dominicana Ahí vamos claro, ¿verdad? Ahora, actualmente se están atendiendo citas para pasaportes que no califican para renovación por correo Puntualizo algo ahí Ellos dicen Actualmente se están atendiendo citas para pasaportes que no califican para la renovación por correo Lo que sucede es que hace poco ellos hicieron una comunicación de que usted podría, usted podía renovar su pasaporte Por correo Si cumplía con ciertos requisitos Ya previamente, ustedes tienen ese video porque yo lo hice previamente Miren la etiqueta ahí del video ¿La ven ahí? Entonces aprovechen y vayan a ese video para que ahí tengan los detalles de que tú necesitas tener para poder calificar Para renovar tu pasaporte por correo Entonces, cuando veas ese video vas a estar bastante claro Repito esta parte acá Actualmente se están atendiendo citas para pasaportes que no califican para renovación por correo Luego dicen También Reporte consular de nacimiento en el extranjero CRBA Reporte consular de nacimiento en el extranjero Y servicios notariales Miren lo que dicen acá Y servicios notariales Entonces, ese reporte consular de nacimiento en el extranjero Tiene que ver con los niños de ciudadanos americanos que nacen fuera de los Estados Unidos A veces hay ciudadanos americanos, ¿verdad? Que tienen una pareja, por ejemplo, aquí en República Dominicana Esa pareja está embarazada La señora dio a luz su bebé acá Y ese bebé, por ser hijo de un ciudadano americano Le corresponde la ciudadanía americana Le corresponde su pasaporte azul Eso es lo que se llama Reporte consular de nacimiento en el extranjero Si ustedes se dan cuenta Vamos a buscar acá Miren lo que dice acá Un reporte consular de nacimiento en el extranjero O CRBA Por sus siglas en inglés Es evidencia De ciudadanía estadounidense Emitida a una persona Nacida en el extranjero De padres estadounidenses Que cumplan con los requisitos Para la transmisión de la ciudadanía Bajo la ley de inmigración y nacionalidad ¿Se dan cuenta? O sea que la persona adopta De una vez la nacionalidad Si es hijo de un ciudadano americano En inglés Como ustedes pueden ver Vamos a mostrarle acá A ver si el sistema me lo permite Ok Le voy a mostrar Cómo es Que se escribe en inglés Directamente Pero Nada Entonces Seguimos acá Aquí ellos Especifican algo Miren Si no hay citas disponibles Le recomendamos verificar con regularidad Ya que frecuentemente Se agregan espacios de citas Ven Ya que frecuentemente Se agregan espacios de citas Entonces Mi gente Volvemos aquí en pantalla Con Isauro Miren acá Como ustedes están viendo Los procesos Que se llaman CRBA Que tiene que ver con ese reporte De ese niño Que nació en el extranjero Pero es de ciudadano De un ciudadano americano ¿Verdad? Esos procesos Se están trabajando Ahora bien Esas son unas citas Que se hacen en línea Esa cita que se hace en línea A veces es difícil conseguirla Que ellos te dicen acá Que seas paciente Que te mantengas verificando Para poder obtener Esa cita en línea Y que también Se siguen trabajando Los procesos De renovación de pasaportes Para aquellas personas Que cumplen con los requisitos Del video Ese video Mírenlo ahí De ese video Los que cumplen con los requisitos Que cuando vayan a ver el video Van a saber Cuáles son Esos requisitos La embajada americana Trabajando Para sus ciudadanos americanos Arduamente Señores Recuerden seguirme En mis cuatro plataformas Facebook Instagram YouTube Y TikTok Como Isauro Usa Visa Facebook Instagram YouTube TikTok Facebook Instagram YouTube Y TikTok Y mi número de contacto 829-205-8153 La evaluación es Completamente gratis Así mismo Que Dios Les bendiga A todos Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!